No, no, gente, ¿qué ha pasado? Dicen que han hecho llorar a Tina en directo, amigo, por el tema este que está viendo ahora mismo en Twitter, en la comunidad engrosajona, la funa a George Notfound, vamos a estar viendo qué es lo que ha comentado Tina, tengo una traducción que, bueno, a ver, no es que sea la mejor traducción, pero se va a entender el mensaje, va. Ah, si hay algo que podría pedir es que muchas chicas cuando hablan de cosas como esta se vuelven, eh, espera, te voy a poner el clip para que escuchen, bueno, para que vean a Tina, dice, eh, es como muchas chicas cuando hablan de cosas como esta se vuelven como esa chica y esa chica que habló o dijo cualquier cosa y le cierran las puertas. A ver, no se entiende el mensaje, pero entendemos que cuando una chica, pues, habla de estos temas tan polémicos, eh, como le pasó a Katie, eh, te cierran las puertas de algún modo, ¿no? Dice, sé que mucha gente podría pensar que la gente haría esto para llamar la atención, ajá, refiriéndose a las chicas que han salido a exponer a los youtubers, dice, pero cierra más puertas de las que abre normalmente, por lo que es algo realmente difícil de hacer. Ok, Tina nos comenta que el tema este de que las chicas salgan a exponer a estos youtubers, que realmente es muy difícil y eso ya se sabe, amigo, hay que tener una gran valentía, y también está el hecho de, de que evidentemente yo funo a alguien y posiblemente esos youtubers a los que funé no me van a invitar a sus eventos, ni sus series, ni etc, ni etc, ¿no? Dice, así que todo lo que pido es que no hagan de esa su identidad, y los, los amo como a ellos y son más que una simple víctima, ¿sabes? Entonces, si es como supieras algo de lo que no se habla, pero creo que no sabrá tanto, así que creo que si es la única cosa que podría decir, que tal vez harían sus vidas un poco mejor, recuérdalos, más que eso, lo sabes y te gusta, mucho amor y apoyo, bueno, para eso es todo. A ver, mucha confusión en la traducción, veamos aquí que dice, muchas personas podrían pensar que hacen esto para llamar la atención, pero normalmente cierra más puertas de las que abre, todo lo que pido es que no hagan de eso su identidad, y los amen como a ellos, ellos eres más que una simple víctima, ¿sabes? Ok, eso es lo que el mensaje que le da Tina, ¿no? O sea, el tema de, el tema este de, de los youtubers y todo lo que está pasando ahora mismo. Y sí, amigos, Tina no sé aquí amigo de quién es, amiga, perdón, de cuál de los youtubers que ahora mismo están fundando, porque recordemos que también la gente está de casería de brujas y también le está exigiendo a algunas personas que condenen a tanto a Pans como a George NotFound, ¿no? Y una de estas personas a la que le estaban comentando eso era Tina, que yo la verdad no veo el sentido del, porque las personas van con Tina a insistirle que condene, y esto y otro amigo, o sea, por favor. Y Tina, que es muy sensible, pues entra en llanto en directo con ese tema tan delicado, no sé si será porque ella ha pasado algo, no sé, la verdad, ojalá que no, pero ella nos comenta eso, ¿no? Y la gente, pues, como que llora un poquito, ¿no? O sea, ver esto realmente me rompió el corazón, todo lo que dijo Tina fue absolutamente cierto, y ojalá más gente tenga esto en cuenta al pensar en las personas que son víctimas. Ok, a ver, al menos la gente los escucha, a diferencia de los hombres que denuncian el abú, porque, por lo que he visto, no cierran ninguna puerta a las víctimas femeninas, sino a los hombres. Bueno, aquí tenemos otro tweet que encontré en el tema, en el que dice lo siguiente, Acabo de ver la transmisión de Tina, y sí, que se juegan todos los que presionaron a creadores de contenido para hablar y hacer una declaración pública sobre Wilbur y George Not Found, cuando claramente no estaban listos. Y sí, estoy seguro, amigo, que Tina, el motivo por el cual comentó ese tema, es porque muchas personas le estaban insistiendo, mucha gente le está diciendo, Tina, Tina, pronúnciate este tema, Tina, ¿qué tienes que decir sobre las víctimas, Tina? Y es muy pesada esa gente, de verdad, amigo. O sea, yo sé que medios youtubers gringos estadounidenses han ratado su silencio, y por ahí yo siento que muchos lo hacen porque les conviene, por unos cuantos likes, porque es lo más aceptado de TC. Y se vio claramente la careta con Pans, que le habían fundado, y luego procede a fundar a George Not Found, y procede a contaros cómo Dream le fue infiel a su novia, que eso fue innecesario. No, perdón, cómo Dream le quitó la novia, que eso, repito, es súper innecesario, y pues Tina es de las pocas personas que no se ha pronunciado de este tema, al igual que, por ejemplo, su amigo Follis, o el Quackity, y yo qué sé. Lo que pasa es que Tina, al ser más sensible, estos comentarios le habrán afectado más, y por ello, pues decidió tocar este tema, pero está mal que le obliguen de ese modo. O sea, si no quiere decir nada, que no lo diga, que no hay nada de malo. Creo que su opinión es obvia, nadie apoya el abuso. En ese caso, dejando un poco de lado el tema de que si hay una mentira de por medio, esto y otro, el abuso, sea el que sea, nadie lo apoya, obviamente, y eso es algo bastante obvio. Entonces, me parece un poco feo que la gente haya sido duro, ¿no? O sea, no solo con Tina, sino también con Follis, o con Quackity, o cualquiera que no se ha pronunciado el tema. Ya está. Veamos comentarios, amigos, a ver, qué dice la gente, qué opina la gente. Me enoja mucho, especialmente cuando ella dice que aún no ha llegado a un acuerdo con su propia mierda. Ya casi ni se asocia con ellos. No debería hacer su trabajo tener que decir algo, especialmente porque dejó en claro cuál es su posición sin decir ninguna palabra. Ok, o sea, que no se cuenta con este grupo, ¿no? De hace mucho tiempo, y creo que sí, tiene mucho sentido. Porque no se ha visto colaborar con esa gente hace años, ¿no? Tipo, creo que el último fue el Dien SMP, o no tengo idea. Creo que hay una falta de empatía, la gente los ve como personajes y espera que no tengan sentimientos y que hagan todo público. Hay que dejar que se ocupen de todo en privado. Correcto. Tina y Quackity fueron presionados tan... Ah, verdad, Quackity fue muy presionado con el tema Wilbur. Muy, muy presionado. De verdad, bro. O sea, no tiene ningún sentido la que le cayó a ese hombre. Para que se pronuncie de ese tema. Qué fea gente, bro. Hasta el punto de llorar y la gente solo se preocupa por su declaración pública cuando en realidad tienen sus propios sentimientos personales que procesar. Los creadores de contenido merecen tiempo para procesarlos y no ser presionados para que la gente olvide que también son humanos. Ok. Esto no es algo difícil de hablar. No presionan a las personas, especialmente a las mujeres, para que hablen sobre Abu. A Ko, no conocemos sus experiencias personales con este tema. Déjenles procesar sus sentimientos. Correcto. Y ya está. Es lo que hay, amigo. Es lo que hay. Es lo que hay por ahora, bro. Bro, ¿por qué no puedo ver este comentario ofensivo? Ay, déjame ver el comentario. No me deja. Bueno. Eso es lo que hay, amigos. Tina entra en llanto en directo por culpa de las personas que le obligaban a hablar del tema. Cuando ella no lo merecía, amigo, ya no, si no quiere hablar del tema, pues ya está, amigo. ¿Para qué insistir? Pero bueno, la gente está enfermita en internet y más aún en Twitter.